Que tengas un bendecido día y que la fuerza de Dios esté contigo. Cuando Jesús estuvo hablando con Pedro, le avisó que iba a tener algunos problemas y le dijo, yo estuve orando para que tu fe no falte. Es tremendo cómo la Biblia nos enseña que la fe es más valiosa que los metales preciosos, más valiosa que el oro más fino, es nuestra fe. Porque cuando uno la descubre, la empieza a vivir, descubre que teníamos tantas cosas a la mano, si creíamos en Dios, que nos sorprende que no lo hayamos hecho antes. Y uno empieza a vivir por fe y empieza a vivir una vida superior, en otro nivel. Otro nivel de bendiciones, otro nivel de conquistas, otro nivel de éxitos, otro nivel de respuestas. Todo activado en la fe en Jesucristo siempre funciona mejor. Entonces, la Biblia dice que es valiosa, pero me sorprende que el apóstol Pablo, cuando está llegando al final de su vida, dice, he peleado la buena batalla de su fe, de la fe. Y le dice a su discípulo Timoteo, le dice, que tu fe pelea la buena batalla de la fe. Y dijo, ¿por qué? Si la fe es creer que es lo que tengo que pelear. Te quiero contar que la fe te hace caminar contra la corriente. Todos se desaniman, los de la fe no. Todos corren y hacen cualquier cosa sin saber que los destruye, los de la fe no. Caminamos correctamente en un camino que nos lleva siempre a estar más alto y a estar mejores. La corriente del mundo sigue todas las modas. Los que están en fe mantienen su línea caminando en lo que Dios dice y entonces todo te sigue saliendo bien siempre. Entonces, el ir contra la corriente produce que a veces no sea tan fácil. En los ríos, en las ciudades de montaña, caminar en un río contra la corriente muchas veces es casi hasta imposible. Cuando viene tan correntoso y moviéndose un río así de mucha corriente, un río muy correntoso, es como que te esfuerza demasiado subir. Sin embargo, para caminar a favor de la corriente no hace falta ningún esfuerzo. Es más, si te tropezás vas a seguir yendo a favor del río, dando vueltas a los revolcones. Pero ir a favor de la corriente siempre es más fácil porque no tenés que estar haciendo fuerzas. ¿Qué te quiero decir con todo esto? Que ahora que estás caminando en la vida de fe vas a encontrar que hay oposición. La Biblia dice que Jesús vino a la tierra y andaba sanando, ayudando, haciendo bienes a las personas, enseñándoles a ser felices y sin embargo lo quisieron apedrear, lo crucificaron, lo quisieron despeñar en un acantilado. Buscaron muchas maneras de sacarse a Jesús de encima porque les molestaba que alguien venga contra la corriente. Quiero avisarte que cuando caminamos en fe hay amistades que seguramente no eran legítimas y que se ofenden porque estamos caminando en la fe. Te dejan, se apartan, a veces la atmósfera laboral cambia cuando estás en la fe. No te preocupes, mantenete en tu fe. Aprende a pelear la buena batalla de la fe y aprende a que la fe genuina, legítima, la fe en Jesucristo genuina va a sufrir oposición. Pero no es para siempre porque después los frutos de tu vida correcta en Dios se empieza a ver y muchos de los que por ahí se ofendieron, te pelearon, te dejaron de hablar o te apartaron de su círculo de amistad, muchos de ellos van a venir a decirte, vos tenés algo que yo necesito. O van a venir a decirte, podrías hacer una oración porque me está yendo mal en esto, en esto y en esto otro. Entonces, de esa manera vas a ver cómo toda tu atmósfera se transforma y tu fidelidad para caminar correctamente en la fe se extenderá a otros y bendecirá a otros y muchos otros empezarán a disfrutar de la paz, la alegría y el caminar en la manera correcta obteniendo los frutos correctos. Que tu fe no falte. Oro para que Dios bendiga y afirme tu fe y cada vez sea más sólida, más fuerte y puedas alcanzar cada vez cosas más grandes. Los demás no pueden, pero vos sí lo vas a poder alcanzar y hasta puedas contagiar a otros para que ellos también logren esas mismas bendiciones. Que Dios te bendiga.